Hoy y mañana, son dos municipios del estado de Puebla que tienen vacunación el día de hoy y mañana, Acatlán y Teguitzingo, y sí, van a poner las terceras dosis para las personas de 18 y más, que no se te vaya, Lucía, es el momento. Amigos, en la Mixteca tienen familiares en la región de Acatlán, no solo el municipio, puede ser cualquier municipio vecino, vecinos en Acatlán, en Teguitzingo, a vacunarse para los chicos de 12 a 14, la segunda para los chicos de 12 a 17, que se vacunaron entre el 18 y el 30 de abril, y las terceras para cualquier persona de 18 y más en Acatlán de Osorio.